El congresista de Acción Popular, Illich López, indicado por Cadellín López en pertenecer al grupo de los niños que obedecen en todo a Pedro Castillo, señaló que Acción Popular mantiene una posición clara en contra de sacar al mandatario de su cargo. El congresista de Acción Popular, Illich López, en entrevista con Exitosa se pronunció sobre la posibilidad de dar la vacancia al presidente de la República, Pedro Castillo, luego de que se agendara votar la admisión a debate de la moción de vacancia presentada por la bancada de renovación popular. Illich López, quien es indicado por Cadellín López en pertenecer al grupo de los niños que obedecen en todo a Pedro Castillo, señaló que desde su grupo parlamentario se mantiene una posición clara en contra de sacar al jefe de Estado de su cargo. Pero desde Acción Popular nosotros tenemos una posición clara, consideramos que no se debe dar esa vacancia, como lo dijo mi correligionario Martínez, al contrario, tenemos que fiscalizar, generar esa fiscalización para que el país pueda desarrollarse rápidamente, la economía está muy golpeada. Asimismo, Illich López se refirió a las declaraciones de su colega Darwin Espinosa, quien manifestó que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, también de la misma bancada, habría estado presionando a favor de la vacancia por su afán personal de convertirse en presidenta del Perú. López descartó haber recibido ese tipo de coacciones y consideró que es Espinosa quien tendrá que responder por sus declaraciones. Bueno, tendrá que responder al respecto particularmente, yo no he conversado en ese sentido con Maricarmen, lo que sí he conversado con Maricarmen y en alguna oportunidad le he sugerido es que se pongan a debate temas importantísimos que necesita el país y que lastimosamente no sea que se deje llevar por un sector del Congreso, sino que sea la presidenta de todos los congresistas. López confirmó lo que ya venía diciendo Karelin López sobre los niños y es que el apoyo a Castillo sigue intacto. ¿Crees que están protegiendo al mandatario? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones del congresista? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.